TANZANIA Aquí todos los guepardos han desafiado a la adversidad. Cuando son cachorros, tienen suerte si llegan a la edad adulta. Cuando son jóvenes, tienen que aprender de su madre a cazar y matar. A pesar de todos los peligros del Serengeti, algunos crecerán para convertirse en esos felinos extraordinarios, llamados guepardos. La reina de las cazadoras. La siguiente generación de guepardos está lista para hacer aparición. La madre encuentra un lugar resguardado para parir. TANZANIA Es vital que permanezca escondida. La nueva camada está totalmente indefensa durante sus primeras semanas. Los cachorros no abrirán los ojos hasta dentro de diez días. Dependen por completo de la protección de su madre. La madre será afortunada si los cinco de la camada sobreviven y abandonan la guarida a las dos semanas. Hay estudios que revelan que solo un tercio de los cachorros sobrevive a las fases más tempranas de su vida. Generalmente no mueren por negligencia de la madre, sino por ataques de otros depredadores. Los leones son responsables de la muerte de un tercio de los cachorros de guepardo. Una madre y su cachorro están de patrulla. Un temblor en la hierba capta su atención. Una liebre salta hacia adelante, seguida de cerca por el guepardo. La madre y el cachorro deben continuar en busca de su próxima comida. A esta edad temprana, el cachorro es muy juguetón. Pero debe permanecer cerca de su madre, que tiene la vista puesta en un premio mayor. Las gacelas de Grant, en su plenitud, suelen ser demasiado para un guepardo, pero sus crías son un blanco fácil. Los guepardos viven en dos hábitats distintos en el parque nacional más famoso de Tanzania, el Serengeti. Hay muchas zonas de bosques de acacias de afiladas espinas, donde es fácil encontrar refugio. Y llanuras abiertas, en las que los guepardos tienen que ser astutos y pacientes para sorprender a sus presas. Una madre con un cachorro joven ha llamado la atención de otra con un cachorro mayor. La primera madre está vigilando a su presa, una cría de gacela ya medio devorada. Sus llamadas revelan su ansiedad. Si la intrusa fuera una desconocida, la primera madre habría desaparecido hace mucho tiempo, especialmente con un cachorro tan joven que proteger. Pero se mantiene firme. Lo que indica que conoce a la intrusa tal vez son parientes. Sean familia o no, la intrusa tiene hambre. El cachorro más joven guarda las distancias mientras la ladrona entra en acción. La primera madre, tal vez Aita, de la presa, no parece estar demasiado preocupada por su pérdida. Sin miedo, su cachorro se acerca a los intrusos. Es tan poco bienvenido como antes. ¡Gracias! 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 Sin esperanzas de recuperar la presa, la primera madre y su cachorro más joven se alejan. En las llanuras abiertas, los machos de Gacela de Grant pelean por los privilegios de apareamiento. La gran migración anual de Ñus pasa por esta zona. En dos o tres semanas, nace alrededor del 80% de sus crías. Los depredadores nunca se comen suficientes crías como para dañar la viabilidad del rebaño. La enorme cantidad de recién nacidos garantiza que la mayoría sobreviva a esta edad vulnerable. Algunas madres de Ñus paren fetos muertos, pero montan guardia junto a sus crías sin vida. Los chacales de lomo negro se apresuran a intentar aprovecharse, pero se dan aún más prisa en alejarse de las madres defensoras. Los chacales, que actúan en parejas, solo tienen que esperar a que la madre de Ñus reanude la migración para obtener su próxima comida. Ahora que los rebaños migratorios están en el territorio del guepardo, es hora de probar suerte. Esta madre de guepardo se junta con su cachorro de más edad. Incapaz de cazar en serio y con sigilo, el cachorro dispersa a los rebaños. La madre comienza a acechar a los Ñus. Observando cuidadosamente el rebaño para seleccionar su objetivo. Si el cachorro quiere aprender, tendrá que copiar a su madre. La madre, tendrá que hacer a su madre. La madre. La madre. El cachorro, la madre. El cachorro. El cachorro intenta subirse a una atalaya más para jugar que para ver mejor. Pero al menos su madre tiene una vista despejada. Usando la acacia como escondite, la madre del guepardo necesita acercarse lo más posible mientras permanece invisible. A medida que sale de la espesura, los rebaños se dispersan, conscientes de la presencia de los guepardos por travesuras del cachorro. Pero esto no es un cachorro. Ahora es el momento de que el jovenzuelo se una a la caza. Su madre entra en acción y despliega su velocidad de caza máxima para dar alcance a su objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ajusta la velocidad. Hace una reevaluación. Una nueva calibración. El cachorro sigue a los rebaños mientras su madre se desvía detrás de su objetivo. Es un Ñu de un año. La muerte en el Serengeti es rauda. Llegan otros en busca de una comida gratis. La muerte de la presa no impide que el cachorro practique su propia técnica de matar. Expertos carroñeros, los marabúes, esperan en la periferia de la escena. Los guepardos pueden comer hasta una cuarta parte de su propio peso de una sola sentada. No toleran a los chacales de lomo negro, aunque estén a una distancia. Pero los chacales no son el único problema. Los buitres congregados podrían revelar la situación de la presa a otros depredadores. Es demasiado tarde para tratar de ocultar la captura. A pesar de su superioridad numérica, el cachorro se siente impulsado a tratar de expulsar a los buitres. Pero el papel de los guepardos en este ritual casi ha terminado. Una vez llena la tripa, los felinos deben marcharse cuanto antes. Es cuestión de cifras, y dos es un número muy pequeño. Pacientes, los buitres se alinean como si esperaran una señal. La madre llama a su cachorro mientras se aleja. La señal para una pequeña pero implacable invasión de aves. Después de comer, madre e hijo se marchan mientras los buitres se alimentan frenéticamente. La madre llama a su cachorro. La madre llama a su cachorro. Mientras los guepardos se relajan, el día a día en el Serengeti continúa. Entre bastidores, el escarabajo pelotero limpia la suciedad dejada por los grandes rebaños. Su dura labor mejora la estructura del suelo y recicla los nutrientes. Las gacelas de Thompson son, con diferencia, la presa más común del guepardo. Son lo bastante grandes como para dar de comer a muchas bocas, pero no tanto como para que los guepardos no puedan derribarlas. La estrategia de caza del guepardo es acercarse lo más posible a la presa. Una vez más, los arbustos de acacia sirven de escondite hasta que es el momento de atacar. La estrategia de caza 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 de Es importante que el cachorro se fije en su madre. Los biólogos creen que el comportamiento de caza no es algo innato en los guepardos, sino una habilidad aprendida. Algunos no invitados comienzan a dejarse caer por el banquete. ¡Suscríbete al canal! Buscan refugio para despistar a los carroñeros aéreos. Mientras la madre se refresca, el cachorro se llena la tripa. Con los carroñeros en compás de espera, se forman nubes. Los guepardos tienen cuidado de no perforar el estómago, para evitar alertar a especies más temibles interesadas en su presa. El inminente aguacero también ayudará a minimizar el olor familiar de su comida. La lluvia también los anima a acicalarse mutuamente. Si no queda nada para este chacal, tendrá que seguir buscando su próxima comida. Un águila rapaz aguarda una oportunidad ante la cebra muerta. Pero la depredadora original no ha ido muy lejos. Y no le hace ninguna gracia ver que están robando su presa. Los chacales tienen que elegir entre unos bocados rápidamente. Los chacales tienen que elegir entre los chacalos rápidos o marcharse una vez más. Cuando una madre de guepardo ha superado todos los pronósticos y ha criado con éxito tres cachorros, hay un equilibrio que debe mantener. Un equipo de cuatro guepardos puede ser formidable si todos saben lo que hacen. Y 16 extremidades rápidas implican cuatro bocas que alimentar. La madre comienza la cacería. Permite que la presa se mueva hacia ella. Su objetivo es la cacela de Thompson más pequeña. Ahora sería el momento perfecto para que su equipo coordinase el ataque. Desafortunadamente, los cachorros piensan que es el momento perfecto para jugar. No se ha sincronizado bien. Y el resto de su familia no está ayudando. Los cachorros mayores no han aprendido que pronto tendrán que cazar por su cuenta. Por suerte para ellos, mamá no se rinde. ¿Por qué? ¡Gracias! A toda velocidad, cada zancada cubre casi siete metros. Pero la madre no mata a la cría. Todavía viva, forma parte de la educación de los cachorros. Mientras las águilas los observan, aprenden la lección. Supervisados por una adulta, los tres cachorros se animan a cobrarse la presa. Sus esfuerzos son poco decididos, pero son destrezas vitales que deben dominar. ¡Gracias! 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 Como no tienen ni técnica ni fuerza para asfixiar a su presa, dejan que la cazadora más vieja y experimentada termine el trabajo. Este entrenamiento es vital para los cachorros de guepardo, pero entraña un riesgo significativo para toda la familia. Cuanto más tiempo pasen practicando los cachorros, más probable es que depredadores más grandes se fijen en la actividad y vengan a por su presa o a por ellos. Para sobrevivir, una vez que se queden solos, los cachorros de guepardo deben aprender a cazar de sus madres. Esta madre de guepardo, con aguda vista, echa a una cría de Stimbok de su escondite. Conduce a la cría en dirección a sus cachorros. ¡Gracias! 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 La madre observa cómo su tercer cachorro se une a ella. Contra estos depredadores tan decididos, el Stimbok parece condenado. Pero el instinto lo espolea. Se escabulle, pero no lo bastante. Mientras su madre observa, los tres se detienen provisionalmente. El movimiento del Stimbok es lo único que activa su instinto de caza. La resistencia de la cría es asombrosa. A pesar del terror, este cervatillo tiene una sorpresa para sus perseguidores. A salvo en una madriguera estrecha y abandonada, la cría permanece fuera del alcance de las garras de la madre. Unos sonidos guturales distraen a la familia de su presa. Una majestuosa abutarda, cori, macho, se da autobombo mientras la vida y las lecciones en las llanuras del Serengeti continúan. La madre de guepardo y sus tres cachorros se han trasladado a las acacias. La madre no pierde el tiempo. La capacidad de este felino para acelerar a mitad de carrera es impresionante. Puede aumentar su velocidad un 10% cada zancada. Su prole de esta primavera, como de costumbre, no contribuye nada a la caza. Aunque el juego es importante para el desarrollo de los guepardos, no es tan importante como atrapar algo para comer. Hasta su madre acaba apuntándose. Con el lomo arqueado, provoca un pequeño rebaño de ños. Pero jugando no atraparán la cena. Los días avanzan y las lecciones de caza de los cachorros continúan. Han acorralado a su propia cría de impala. Superado en número de 3 a 1, el cervatillo trata desesperadamente de correr más que sus agresores. Sus chillidos no sirven de nada para ayudarlo contra él. La madre de la cría solo puede seguir a los cazadores. La atención del cachorro parece casi cariñosa hasta que la intenta asfixiar. Aprovechando un momento de distracción, la cría se da la fuga. Y su madre sigue mirándola. La madre guepardo coge al cervatillo y lo mata rápidamente, dando por terminado el ejercicio de caza. Acaba con éxito otro día de práctica para estos jóvenes guepardos del Serengeti. Las presas adultas no son tan fáciles de capturar como las jóvenes. Estos dos guepardos adultos son hermanos. Los hermanos se unen a menudo, mientras que sus hermanas cazan solas. Con el clásico acecho, un hermano toma la iniciativa. La carga comienza una vez que no puede acercarse más sin que lo vean. Una vez iniciada, es simplemente una cuestión de resistencia y velocidad. Y la gacela de Thompson no es una presa fácil. El segundo hermano se coloca en posición. Su hermano se está cansando, pero ya ha hecho suficiente. Corresponde al segundo hermano atacar y cobrarse la presa. Corresponde al segundo hermano atacar. Corresponde al segundo hermano atacar. Las selvas y llanuras del Serengeti son la morada de este animal conocido por su velocidad y elegancia. Pero este gran cazador está clasificado como vulnerable debido a la pérdida del territorio y a la depredación. A pesar de las mejores lecciones de una madre, el futuro de una de las criaturas más emblemáticas de África, el guepardo, vende de un hilo.